Gracias por acompañarnos, les saluda Alexis Anderson y ahora nos encontramos desde un lugar especial, desde Belice, la isla de San Pedro. Vamos a llevarles un reportaje especial ya que el cuadro artístico folclórico municipal ha sido invitado por motivo de las fiestas septembrina y aquí andamos representando a Honduras, poniendo el orgullo catracho y vamos a compartir con ustedes imágenes y sonido de toda esta experiencia, pero aquí desde la isla de San Pedro. Vean este hermoso paisaje que nos acompaña en imágenes, podemos ver la maravilla de la naturaleza y en sí pues la infraestructura muy bella en la isla del encanto, la isla de San Pedro. Así que vamos a disfrutar con ustedes este programa Nuestra Identidad, quédense con nosotros, venga y vivamos esta aventura. Algún saludo para la gente de San Ramón, mira nos encontramos aquí a una porteña, qué bueno, tanto tiempo tiene de estar acá. Como 25 años, la experiencia de vivir aquí en la isla porque no va bien acá, peinando acá hay naturista, porque allá no podemos peinar en Honduras, no vamos a hacer eso. Bueno, sí se puede, pero no te puede pagar 80 dólares, nada más que 80 dólares para el beliceño, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, miren disfrutando en este jalóncito. Que nos están dando, Javier, es nuestra guía hoy, turista, donde pues nos va a dar un jaloncito, así que vamos a disfrutar desde este pequeño espacio. ¿Cómo se siente ir manejando por aquí, por la ciudad? Pues bien, gracias, muy bien, con este solito. Hace mucho calor aquí en la isla. Mucho calor, sí. ¿Vienen muchos visitantes? Sí, varios, un montón, americanos, europeos. Vamos a seguir disfrutando en su programa Nuestra Identidad. Miren qué jaloncito más rico con Javier acá y seguimos conociendo la isla. Más, gracias. V barr Gad Seguimos conociendo la isla del encanto Pero también nosotros siempre buscamos la parte artística Y por aquí conocemos un poquito la artesanía de Belice Así que vamos a pasar Nos encontramos en este lugar hermoso Donde hay diferente artesanía en la isla del encanto Vean ustedes, vemos imágenes de diferentes artesanos De aquí mismo, propios de la isla Y otros que vienen de otros lugares Bien amigos televidentes Y ahora vamos con la responsable De que el cuadro artístico folclórico municipal pues tenga vida Se trata de la instructora Diana Padilla Diana Padilla es una persona amante del folclor Y de la identidad nacional de cada uno De nuestra cultura, la cultura hondureña La cual representamos con mucho orgullo Es una persona jovial, llena de energía Que ama con pasión Lo que hace que es bailar Disfruta cada momento de lo que es la parte artística En todos los sentidos de su vida Y ahorita, como le decimos de cariño Para usted, el hecho de formar niños jóvenes Porque tenemos el cuadro infantil ¿Cómo se siente trabajar con niños y jóvenes En esta experiencia y sobre todo En el folclor, que es lo más difícil En Honduras se ha estado perdiendo Estos valores artísticos y culturales Pero que nosotros como municipio Estamos formando jóvenes Para no perder esa identidad Para mí es una experiencia emocionante Trabajar con niños y trabajar con jóvenes Cuando yo veo cada uno de los niños Con los cuales están en mi clase de folclor Veo sus caritas Veo como ellos quieren saber Y poder aprender de nuestro país Y al saber también Que nuestra identidad se ha ido perdiendo Por las diferentes culturas De otros países que vienen Hacia nuestro país Diana, ya estamos en un lugar Parecido a Puerto Cortés Parecido a las Islas de la Bahía Toda esa naturaleza La Isla del Encanto Aquí en San Pedro, Belice Ya preparándonos para esa actividad Por la noche Que se siente para Diana Padilla El hecho de estar un compromiso Y una responsabilidad Una aventura más Y hemos andado por Nicaragua, Costa Rica Todo el área centroamericana Y nos faltaba Belice Hoy es la experiencia Cuéntele al público Que se siente para Diana Padilla Bien, cada una de las experiencias En los diferentes países Uno siente una emoción O sea, uno siente Que es una experiencia nueva Podemos disfrutarla con los jóvenes Verdad, ellos como siempre Están muy animados Y lo más importante Deseosos De poder representar A nuestro país En el escenario Pues podemos sentir Muchas emociones Pero también Podemos recordar Hoy 15 de septiembre El día de la independencia Es como un orgullo Podemos representar A nuestro país Honduras Y poder compartir Con los demás hermanos Centroamericanos Que también están En este evento El poder compartir Y disfrutar De cada una De nuestra identidad Y nuestra cultura Poder compartirlo Y como digo y repito En el escenario Uno siente Un sinfín de emociones Y cada uno de nosotros Es como que esté representando A un hondureño más No importa en qué lugar Del mundo se encuentre ¿Qué se siente para Moisés Herrera El hecho de representar El folclor nacional Internacionalmente A nuestro país? Bueno, es un orgullo Representar nuestro folclor Nuestra cultura En países que no lo conocen Porque la verdad Que nuestro folclor Vale mucho Y vale la pena Representarlo a nivel Seguimos disfrutando Desde la isla De San Pedro En Belice Y otra de las integrantes La más jovencita Bueno, está en Pininos Ahorita se ha incorporado Al cuadro artístico municipal ¿Qué se siente para Isabela Representar a Honduras En esta experiencia Por primera vez? Bueno, yo me siento Muy orgullosa De estar aquí hoy Ya que no siempre Se presentan estas oportunidades Y pues estoy muy feliz De poder representar A mi país En otro país Que bueno Isabela Hora de ensayos ¿Cómo se sienten ustedes Antes de salir al escenario? Pues nerviosa Pero pues vale la pena Al final Con el resultado Eso es lo importante ¿Verdad? Porque las horas de ensayos Les da seguridad Para poder hacer bien las cosas Exactamente Ahí van a poder ver Todo el gran trabajo Que nosotros hemos invertido Muy bien Isabela Es su primera experiencia ¿Hay nervios? Sí, muchos Pero estoy preparada Para lo que Arleni Bueno Son horas de ensayos A Diana La instructora Que está ahí Siempre con ustedes ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es la integración? Cuéntele a la gente Que cree que ya Cuando los ven bailar Es tan fácil Cuente toda esa experiencia Que viven ustedes Antes, durante y después Bueno, la verdad Que muchas veces Ver una presentación Dice Solo un día En un día Practican En un día Hacen eso No Nosotros somos Horas y horas De ensayo Días O sea Lunes, martes, miércoles Hasta incluso Hasta incluso los domingos En la mañana Para eso Nosotros no tenemos Problemas Y también Gracias a Diana Padilla Y a Alexis Anderson Que son los instructores De nosotros Por estar siempre También jalándonos Las orejas Porque es una responsabilidad Que tenemos que hacer ¿Verdad? Entonces la verdad Que es muy emocionante Y pues todo el esfuerzo Se viene reflejado En todo lo que hacemos Vem desfrutar Conmigo Amigo Vem dançar Comigo Amigo Amigo Desde aquí estamos llevando las impresiones de nuestra identidad Pues seguimos disfrutando Pues aquí venimos de Melchor de Bencos representando a Guatemala obviamente Y los sentimos orgullosos de estar aquí en este departamento de San Pedro Gracias por la invitación que los hicieron, la verdad los sentimos muy agradecidos Porque es primera vez que estamos representando a Petén o a Guatemala obviamente Y los sentimos, no sé, estar aquí es como una alegría para nosotros y otra experiencia más para la... Estoy el encargado de asuntos consulares, estoy en representación de la embajadora el día de hoy, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo hemos visto este desfile y estas fiestas septembrinas donde todos Centroamérica unidas en una sola bandera? Es un evento impresionante, gracias a Dios que nos hace parte de este evento Ya la segunda vez, el año pasado también participamos y eso destaca pues que nosotros los centroamericanos cuando queremos tenemos mucha unión Bueno, le cuento, el cuadro artístico viene de Puerto Cortés y hoy en la noche vamos a tener una actividad Espero la disfrute, ¿qué se siente el hecho de que Honduras también presente a través de la... Solo saber que cuando venía la bandera, que venían los muchachos caminando por allá Entonces, estoy ansioso por ver porque sé que el tipo de espectáculo que ofrecen nuestros cuadros de danza Ya sea la danza folclórica, valergarifuna, entonces nosotros estamos siempre emocionados de verlo fuera de nuestra... Mi nombre es Iris Salguero, le mando saludos desde San Pedro Belice y me siento muy orgullosa de estar aquí celebrando Con todos mis paisanos, ya que mis papás son de El Salvador también, celebrando lo que es el orgullo de ser latino Estoy muy contenta, muy feliz, ya en una semana me voy a la Dominica República a representar a Belice y pues me siento muy orgullosa Es mi cuarto título, entonces solo puedo esperar llenarme de muchas experiencias Muy bien, para la gente de Honduras, dígale algunas palabras Bueno, espero que se estén gozando, viendo el desfile y que se la pasen muy bien Honduras, eres hermosa, me encanta el país, la cultura y nos estamos bienvenidos aquí a Belice Miss Honduras, te estás bienvenidos aquí también Mi nombre es Erika Bolle, yo soy la novia de los leones de Belice, Centroamérica también Y les deseo muchas felicidades en sus días de independencia en las fiestas patrias Muy bien, la vamos a pasar bien, ¿verdad? Claro que sí, mucho baile, mucha comida, mucha fiesta y la diversión sigue como atrás Ustedes pueden ver, hay mucha gente que está divirtiendo y hay que seguir la marcha Bueno, seguimos la marcha, gracias, felicidades, ¿verdad? Vamos a seguir disfrutando de este desfile donde estamos llevando las imágenes de todo este desfile hermoso Bien, ahora nos encontramos en la noche ya donde los talentos se van a hacer presentes Y sobre todo la gastronomía, vamos a conocer un poquito la gastronomía Y aquí nos encontramos en el stand de Belice Tortilla de harina, frijol, refritos, carne de res, o sea de pollo si les gusta Y pico de gallo y queso ralladito La carne de res que se usa para el burrito, vamos a probarlo, vamos a ver, rico Bueno, vamos a seguir disfrutando y ahora nos encontramos justamente en El Salvador Y aquí podemos ver las pupusas, las famosas y tradicionales pupusas Mi nombre es María Martínez, estamos de El Salvador, ofreciéndoles el platillo típico Son las pupusas, es la masa de maíz, lleva frijol, queso y chicharrón y hay diferentes variedades Está muy linda la fiesta, gracias por acompañarnos, les invitamos que apoyen estos eventos cívicos Bueno, vamos a probar las riquísimas pupusas hechas especialmente con manos salvadoreñas En esta fiesta cívica, en esta fiesta de los centroamericanos, hermanos centroamericanos Así que, mientras, vamos a seguir conociendo los diferentes stand Después de comer esas ricas pupusas, aquí los hermanos mexicanos están preparando los diferentes platillos Y vamos a conocernos, vamos a entrar al stand de México Tenemos tacos al pastor, que lleva tortilla de maíz, acompañado con cebolla, cilantro, salsa roja Que lleva aguacate, salsa verde con aguacate y tomate verde Tenemos también tortas de lo mismo, cochinita pipil también, micheladas que no pueden faltar y tortas Bueno y ahora nos encontramos en el lugar más acogedor, que es Honduras, el país, mi país Así que los vamos a venir acá, donde están nuestros hermanos hondureños Como la estamos pasando acá, rico me recuerdan las tajaditas con las carnes asadas, los pollos chucos Pues soy Angie Puerto, soy del pueblo de Olanchito y Oro Que estamos con la carne asada, pues recibiendo a nuestros compatriotas hondureños Que se sientan bien acá en Belice, la isla bonita de San Pedro Hoy resido aquí hace mucho tiempo, pues estamos demostrando lo nuestro Vendiendo nuestra comida, que de por sí le gusta a mucha gente Y agradecida por que nos celebraron un año más de independencia ¡Qué rico! Bueno pues vamos a ver un pasito de punta ¡Ajá! Ese es el ritmo y sabor catracho Vamos a seguir conociendo a nuestra gente Venga, venga, una buena amiga mía Diez años de vivir en Belice Y pues ella es mi vecina Mi vecina que siempre estuvimos ahí Grata encontrarla aquí Y cuéntenos cómo la pasa aquí en Belice Es una vida muy tranquila, muy bonito Y les recomiendo que nos vengan a visitar por acá Sí, es una porteña que se ha tenido que venir acá Por asuntos de trabajo, pero qué bien Y familiares, ¿verdad? La estamos pasando rico en esta noche de independencia Exacto, celebrando nuestra independencia con todo corazón 100% catracha Muy bien, todos los tiempos estamos bien aquí Porque estamos con bastante seguridad aquí Y hoy pues celebrando las fiestas centroamericanas Y recordando siempre a nuestra Honduras Eso, muy bien El corazón siempre se nos palpita así Cuando se habla de Honduras Así es, porque eso se lleva en la sangre Nacimos allá y bueno Y aunque vivamos y seamos ciudadanos aquí La sangre la llevamos El hondureño Muy bien, un saludo a la gente de Honduras Bueno, qué les puedo decir Saludo a todo mi pueblo por allá Y principalmente Puerto Cortés A la gente de Buenos Aires Así como se hacen en Honduras Su nombre y de qué ciudades Soy de La Ceiba, me llamo Novemi Ortiz O sea que trae el Caribe adentro Claro que sí, por eso estoy en la isla Muy bien, bailanos un poquito de punta Así Muy bien, ese es el sabor catracho, verdad Bueno, este es el stand de Honduras Vean ustedes Nos sentimos satisfechos de encontrar gente nuestra En esta isla San Pedro Gente de Honduras Que pues hace la vida aquí ¡Papá! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!